Laurita mató a su novio Porque yo no la quería Y cómo salió a casarse No más porque las podías Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Milio Guerra El prometido de Estela El otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Brillan plumando llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Que Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez se pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita Que la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató a Laurito Bueno y tuvimos a Chente Gracias